Hola chiquitos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a estar enseñando ropa de la tienda de Shein y ropa de tiendas físicas que tengo aquí para que ustedes vean cómo me queda, si me gusta, si no me gusta. Voy a empezar, porque ya me quedo mucho y no, ¿verdad? Voy a empezar con Shein, bueno, con lo que traigo puesto. Me compré otra pijama, estoy como obsesionada con las pijamas de Shein. Me compré otra pijama, pero me compré una de Dazzy. Yo siempre voy a decir que Dazzy tiene un 10 en calidad y Shein a veces tiene un 7, un 8, un 9, a lo mejor un 10, pero Dazzy siempre tiene un 10. Esta es de Dazzy, es así súper coquet, es de algodoncito y esta sí me la pedí en pequeña, me la debí haber pedido tal vez en mediana porque sí se siente así como muy pegadita, que está bien, está bien, pero si tú lo que quieres es andar así como más suelta, pues sí te tienes que pedir una talla más, un poquito más grande, pero tiene los encajes así en blanco alrededor de toda la pijama y esta solamente tiene una abertura en la pierna derecha y tiene estos moñitos así súper coquetes, ya saben que esto está así de moda. La verdad es que yo estoy enamorada de esta pijamita, se me hace súper sexy, se me hace súper bonita. De hecho, si tú eres una persona muy atrevida, muy sexy, que le gusta salir con vestidos así súper cortitos, súper bonitos, esto se podía pasar bien por un vestido porque está, no está transparente, pero sí está como bien pegadito, bien sexy, pero como es algodón, no se te anda bajando, ni moviendo, ni nada, aparte tiene ajustes en las tiritas, entonces bien te lo puedes poner para una noche de parrandas y tú eres de las personas que le encanta usar vestidos cortos, esta pijamita bien pudiera pasar por un vestido corto. Y algunas cosas ya las tenía anteriormente de Shein, pero no se las había enseñado porque no soy yo. Una vez me pedí zapatos, dos veces me pedí zapatos, pero una vez me pedí botas, no me gustaron para nada y la verdad es que sentía que un tacón estaba más alto que el otro, no sé, súper raro. Bueno, me pedí estos que son color vino, que no son a mi estilo, honestamente les voy a decir la verdad, no sé qué estaba pensando, no sé por qué los ordené, y ahí los tengo desde cuándo en mi closet, no sé qué voy a hacer con ellos, no sé si los voy a donar, si un día me los voy a poner en un outfit, no sé, porque igual con pantalón abierto de abajo pues se pueden llegar a ver bonitos y no están incómodos, no están incómodos para nada. Ahora como que le gerré un poquito a mi talla porque los pedí en un 38 y creo que eso es un 8 americano, yo no sé, no entendía la talla y pedí la primera que se me encontró y no son de mi agrado la verdad, pero esa vez estaban como en 11 dólares y era como para completar mi carrito de un porcentaje, que me descontaran un porcentaje y me dieran un rollo, pero nomás los agregué por agregarlos y la verdad es que no sé qué voy a hacer con ellos, no sé, a lo mejor voy a encontrar a alguien que sea su estilo. Esta vez me pedí también este trajecito que es un conjunto, que es el saquito y la faldita, así la faldita, que esto no es una mini faldita, ok, esto es una falda, falda, a mí me llega aproximadamente arribita la rodilla y aunque la verdad una mini faldita hubiera sido por aquí más o menos, esto no me queda, me queda grande de la cintura y me queda grande de las piernas y me queda grande de las caderas, me queda grande en sí, me queda como un tanto, no sé, así de grande y se me baja, pero el abriguito, 10 de 10, el abriguito es como crop, no es uno largo ni me llega hasta abajo, es como que me llega, no sé, me gusta como me queda, pero la faldita pues no la puedo usar porque no me queda para nada, estuvo mi mamá de visita y se me olvidó por completo decirles si la podíamos arreglar, pero la verdad es que si tú eres una persona que eres triángulo invertido, lo que quiere decir que tiene los hombros más anchos que las caderas o las caderas más anchas que los hombros, no te recomiendo que te ordenes conjuntos de dos piezas porque una te va a quedar perfecto y la otra no tanto, va a tener que arreglar una o no sé, a mí no me funcionó y de hecho me pedí dos, no sé qué voy a hacer con las faldas, todavía estoy pensando si las voy a arreglar o simplemente me voy a olvidar de ellas, pero con los saquitos obviamente que sí me voy a quedar porque sí me gustaron bastante, me pedí también en color rosita, es que está bien bonita, esto parece como esto parece tipo chanel, yo sí, yo sí quería que me quedaran y no me quedaron, yo sí estaba deseando mil por ciento que me quedaran y no me quedaron, entonces bueno, ni modo, no, ni modo, el abriguito también lo uso bastante y lo que me gusta es que tienen forro adentro, no son así como esta tela así como que te llega a lastimar, no, esto tiene forro por dentro y la verdad es que pues sí me dolió mis sentimientos que no me quedaran, pero bueno, ni modo, ni modo que a ver si la puedo arreglar porque yo no sé coser, no sé mucho y voy a ver si la puedo arreglar, sino pues yo no sé qué voy a hacer con ella todavía, este vestido es de Dazzy, es en corte sirena y ya me lo puse cuando lo pedí esa vez me lo puse, de hecho hasta hice un TikTok con este video, si ustedes no me siguen en TikTok, vayan a seguirme por allá, esto me ha contado, Dazzy 10 de 10, lo único malo de este vestido es que no tiene ajustes en las tiritas, entonces se me baja y se me va saliendo ahí el bra, y pues a mí no me gusta mucho usar, entonces ya se imaginarán, es un lío con ahora sí, me pedí otra pijama, que esta no parece pijama, esta parece un vestidito sexy bueno, tampoco no parece tanto, pero me llamó mucho la atención porque yo pensé que esto de aquí tenía como un forro por dentro, como una esponjita para que no se te mirara bien tus nenas, pero honestamente esto sí se transparenta, si tú llegas a ver a la persona bien de cerca si se transparenta, y al ser un vestidito así, así pues es transparente, por supuesto que se transparenta, yo me voy a poner un short para enseñárselos, pero yo pensaba que no se iba a transparentar tanto, la verdad es que sí, aunque está sexy, está bonita únicamente se puede usar como para que andes sola en la casa, o para que un día especial yo qué sé, pero por si tú querías andar en la casa, por toda la casa, paseándote con esta pijama delante de toda tu familia, pues no te va a funcionar, porque esto sí se transparenta, y pues no, no, pues ahí veremos qué hacemos con ella, pues la voy a usar no, obviamente, me pedí un bonche de pestañas, honestamente, yo quiero aprender a ponerme pestañas no lo he intentado todavía, creo que intenté una vez, y no me funcionó, me pedí estas que son mitades, porque se me hacen como que más bonitas, no sé, como que el ojo se ve más rasgado cuando tiene solamente pestañas en las esquinas, eso es mi pensar, eso me pedí estas, y luego me pedí estas que se supone que son como más naturales, y luego estas que sí son más tupidas, pero no lo sé, mi niña me va a ayudar a ponerme porque ella sabe ponerse detalle muy bien, y como todo el mundo está hablando de She Glam, de She Glam, o como se llame esta marca de maquillaje, me pedí un contorno de rostro, porque yo no tengo contornos en líquidos, la verdad es que yo no tengo mucho, mucho maquillaje, no sé si ustedes han notado que yo casi siempre soy de labios rojos, rimel, y pues base, no sé, así como hacerme como un súper, wow, hiper mega maquillaje, que sí debería de aprender, y la verdad sí quiero, porque por eso me pedí las pestañas, porque a veces se me hace como que, esas personas que hacen transiciones que te enseñan así como, boom, boom, y salen con un maquillaje así que tú dices, wow, o sea, yo la verdad lo quiero hacer no más por, por diversión, pero ok, me pedí el contorno de She Glam, que es este, oh, es grisáceo, pues yo lo pedí grisáceo, porque las coreanas se contornean con colores grisáceos y se les ven mejor sus dimensiones, pero no sé, no lo he probado, y la verdad es que todo mundo habla de ellos, me iba a pedir un blush, pero no me pedí un blush, me pedí este lápiz de ojos, que se supone que es súper finito, para que te aprendas a hacer la línea, bueno, para que yo me aprenda a hacer la línea de los ojos, delineado, pero me lo pedí en café, porque a mí el negro sí me gusta, pero ahorita que ando más rubio, ando con el pelo más claro, pues me llama la atención un café, y no sé por qué no los abrí, antes de enseñárselos, vean, lo que pasa es que me llegó el empaque y yo agarré y la bolsa la puse ahí como ahí, ahí que se quede mientras hago el video, y ya hoy dije, oh, voy a hacer el video, pues, si es súper, oh, no pinta, no, no pinta, no pinta, no pinta, ya pintó, por fin, ¿vas a pintar o no, amigo? Ok, no, no pinta, le tienes que presionar para que pinte, eso no te va a hacer líneas finas, se supone que eso te hacía líneas súper finas, no, no pinta bien, no pinta, además la punta es súper, ni modo, es lo que pasa con China, a veces, cosas te gustan, cosas no, me pedí un glue de pestañas, la verdad es que no sé cómo vaya a funcionar, yo no sé de glue de pestañas, pero, bueno, ya, con el lápiz, con el lápiz me decepcioné, bueno, me regalaron, por cierto, el iPhone, el nuevo iPhone, el iPhone 15, porque mi otro teléfono, que era un teléfono Samsung, de los que se abría, de los que se abría, si lo cerraba, si se abría, les voy a dejar por aquí una imagen, se me dañó, mucha gente me dijo, se te va a dañar, se te va a dañar, no te va a durar ni siete meses, y exactamente eso pasó, yo creí que si me iba a durar, no me duró, pero este, es que tenía que ver que no tuviera la vía en los dientes, porque les quiero enseñar algo que descubrí, pero este iPhone, yo siempre había tenido iPhone, así que, me siento como que regresé a mi, antes, como que el iPhone no, no es algo que, que pues, me decepciona, porque yo ya lo he tenido, y la verdad es que, siempre me duran un montón los iPhone, siempre desde que tengo memoria he tenido iPhone, y siempre me duraban un montón, y no sé por qué cambié Samsung, pero bueno, ya, ya me aprendí mi lección, ok, ya, y aquí está mi nuevo, que le compré este protector en un T-Max, fui, y no me quiero esperar a que me lleguen los que ordené en Shein, y le compré, porque dije, no se me vaya a romper, me va a costar más caro, que lo que me costó el protector, les quería enseñar esto, porque, la verdad es que, yo no hablo mucho de maquillaje, pero cuando yo hablo de maquillaje, asegúrense que va a ser un maquillaje que vale 100% la pena, porque yo no soy de las personas que se está maquillando todo el tiempo, así que no todo me parece precioso el maquillaje, este rimel de pestañas de la marca Essence, este y el rosita, que este es el waterproof, este es el contra el agua, el otro es, el rosita no es contra el agua, están, yo sé que Essence hace maravillas con sus rimel de pestañas, ok, pero de todos, el Ash Princess es uno increíble, pero después de ese, este, este se lleva el premio, este y el rosita, oh my god, te dejo unas pestañotas, y yo no tengo casi pestañas, ok, me la estoy cuidando mucho, pero casi no tengo pestañas, esto te deja un pestañón, pero pestañón, no payasadas, ok, bueno, el rosita, este apenas lo compré, pero el rosita, es que se me acabó el rosita, pero compré este porque no quería comprar el que se quita con agua, porque quería que se me quedaran completamente rizadas, así que compré este, y la verdad es que, buh, maravilla, y agarré este aceitito, ve que ahora los aceites están de moda, agarré este aceitito de Essence, que se llama Lip Oil, esta cosa es una maravilla, no sé si ustedes están pudiendo apreciar el brillo en mis labios, como el gloss en mis labios, es este aceite, me lo puse ayer, ese aceite no se cayó en todo el día, yo me fui como a las 12 del día, y regresamos como a las 8 o 9 de la noche, y eso todavía estaba en mi boca, ese aceite todavía estaba en mi boca, y por ser aceite, obviamente ya se estaba corriendo hacia arriba, pero si tú eres de las personas que no les gusta traer nada de sus labios, no les gusta traer labial ni nada más, que un aceitito, cómprate ese de Essence, cómpratelo y te garantizo que lo vas a amar, esto no se cae, no se cae, es como si hubieras puesto aceite, aceite, aceite normal, no se cae, no tiene color, el mío ya se ve más rojito porque se le cayó el color de mi labial, pero 10 de 10, ok? Ahora sí voy a empezar con las tiendas físicas, y por cierto, yo soy fan de las Barbies, y el otro día mi niña me dijo, yo te la compro, yo te la compro, al final la pagué yo, me costó 10 dólares, pero soy fan de las Barbies, y la verdad es que sí quiero comprar más Barbies, porque siento que cuando yo compro Barbies, es como que estoy curando mi niña herida, como dicen, no, mi trauma, estoy curando mi infancia, ok, me fui a tiendas físicas, y me premiaron por ser buena niña, por ser buena gente, me compran, bueno, les voy a enseñar las compras y no voy a decir, me compran niña, estos zapatos de Steam Maiden, yo los quería desde cuándo, pero yo los veía en Steam Maiden, y yo en la página yo decía, ay, siento y algo por unos tenis, pues así tenis, tenis normales, y adivinen qué, estaban en 40 dólares, yo a mí se me hace un precio increíble, tiene estos diamantitos en la parte de atrás que están preciosos y son todos blancos, y la verdad es que yo estoy tratando de agregar más cosas rosas a mi closet, porque casi no tengo cosas rosas, o sea, tengo zapatos, carteras, y algunos accesorios, tengo un maquillaje rosa, pero casi no tengo ropa rosa, y tenis que tengan así rosita, casi no tengo, estoy tratando de agregar más rosa, porque rosa es mi color favorito, así que estos, yo sé que los voy a súper usar, están súper cómodos, así que si ustedes se dan una vuelta por el mall, y ven esta tienda que está aquí, que no sé cómo se pronuncia, esta, van a encontrar los Steve Maiden, en el cuento, ok, los siguientes, Hollister, ay, se ve que trae mucho, ok, Hollister, sí, Hollister, primero, no tengo muchos pantalones que no tengan roturas, porque antes tenía la costumbre de comprar pantalones con roturas, y ahora ya dejé ese estilo de comprar pantalones con roturas, porque ya no me gustan, honestamente, ya no son mi estilo, ya cambié, ahora siempre sin roturas, agarré este que es flojo, es baggy, ¿cómo se dice? como guango flojo, como, pero me gusta porque de la cintura se ve bonito, y pues de abajo ya está así como súper abierto, es un 10 de 10, estaba en promoción, y costó solamente 20 dólares, y luego, yo sé que todavía no llega el invierno, pero ya hay que irse preparando, porque ya no falta mucho, y aparte, pues esto estaba precioso, este, si ustedes vieron el mini video donde fui al mall, este me lo probé, y no lo compré, no sé por qué, ahora que fui, si lo compré, bueno, si lo agarré, 19 dólares costó, es un suéter así, como crop, crop top suéter, pero es flojo, pero me gusta mucho porque está súper suavecita, además el blanco es un color súper bonito, luego, esta faldita también de Hollister, esa está a precio regular, que fueron 35 dólares, y es una faldita así súper coqueta, este tipo de falditas a mí me encanta, como quedan, pienso que la voy a usar para Disney, y trae su shortcito debajo, para que si te das, si te huele el aire, no se te vea nada a través de la faldita, pues ahí está, así como súper, yo la amé. Y por último, en Hollister, un pantalón pegadito así, jeans, se mezclilla, los pantalones de Hollister te horman muy bonito la figura, te levantan las pompas y te acomodan muy bien el cuerpo, no sé si en cámara se vaya a ver cómo se ve en persona, pero en persona las mujeres que se ponen jeans de Hollister, yo siento que se les ven sus caderas más, no sé, más bonitas, simplemente tienen algo que te hacen ver el cuerpo más, no sé, más bonito, así que si tú quieres un jeans que te haga ver como las caderas así más acá, como el cuerpecito más en su lugar, más acomodadito, más, no sé, bonito pues. Entonces agárrate un jeans de Hollister que lo vas a amar. Este costó, no, este no costó $50, este costó $25, yo sé, porque yo me acuerdo que vi el letrero que decía $25. Y luego, por último, H&M. Yo siento que H&M tiene precios muy parecidos a Shein, pero en calidad se lleva un 10 H&M. Shein en algunas cosas, pero la ventaja de H&M es que te puedes medir las cosas en persona, en vivo, ahí mismo, y ver si te quedan o no. Y la verdad es que si tú vives en otro país y tienes H&M, trata de checar las rebajas de H&M porque se bajan a un precio extremadamente bajo. Te voy a enseñar. Mira, todo esto fue por $20. Bueno, ya la levanté. Se me cayó la top, pero ok. Es un pants, un pantalón y un top y fueron solamente $20. Tenía $5 en como guardados porque ya sabes, en puntos pues. Pero esto estaba en $3, el pants estaba en su precio normal, pero el pantalón estaba en $7. O sea que esto de verdad a mí se me hace súper económico porque, ok, tú te quieres agarrar un top así más o menos en Shein y están como en $3 o $5 dólares, pero son una calidad como más, no sé, no mejora esta y son, se acaban más rápido pues, como que se gastan más rápido y su color que está ahí en la página no es el que está en persona. Entonces, yo creo que si tú te gusta Shein, un día date una vuelta por H&M y dale la oportunidad de ver sus ofertas en especial, así como cositas así. Bueno, esta costó, primero les voy a enseñar el pants porque les voy a enseñar esto al último. Ok, el pants sí costó, en su precio normal costó $15 dólares. Aquí dice que en pesos mexicanos son $349 pesos mexicanos, $24 dólares canadienses y $69,900, no sé qué, colombianos, yo creo, o no sé, no sé, la verdad. Es un pants así como para andar en casa, así como súper flojo, pero la verdad es que me encantó. Además, este tipo de pants te lo puedes poner con un top y unos tacones o unos zapatos altos y no se nota que es un pants porque es negro y se mera como si fuera un pantalón. Y por último, esta tiene el precio de $6.99 en descuento, pero ya en la caja se pasó en 3. Otra cosa que tienes que revisar con H&M es cada vez que vayas a pagar, procura ver que te estén escaneando el precio que está aquí en descuento o uno más bajo. Esta costó 3, este costó 7, este es un pantalón así de mezclilla, pero es pegado arriba y flojo abajo. Ok, mi idea de outfit es este pantalón con esta blusita y esta gorra. Es la primera vez en todas las veces que he ido a buscar gorras que encuentro una gorra rosita de estas. Yo soy fan de estas gorras y es la primera vez que encontré rosita. Estaba voladísima. Costó $40 y estaba un poquito cara, pero no importa, vale la pena. Estoy... ¡Uy! La amo. Estoy... La adoro. Ok, y pues con la blusita así, el pantalón así y hasta unos tacones. ¿Por qué no? Ahorita lo van a ver cómo se va a ver. Y mi idea era como el pelito amarrado porque hace un calor ahorita que te ahogas. Mi idea es así como el pelito amarrado, esta gorra, este top y estos pantalones, una cartera rosita, unos tacones rosita. Divina de la muerte. ¡Uh! Ok, ahora sí, mis chiquitos, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Les dejo todos los links de esto aquí abajo. Les mando besote. Cuídense. Bye, bye.